Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su canal Caballero Cinco Soles, y el día de hoy me acompaña por aquí mi compañera Cortana. Cortana, ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz de estar aquí, con frío, mucho frío, pero bien. Ya sé, este inicio de año nos trajo bastantes fríos. Pues bueno, el día de hoy tenemos una dinámica nueva en este canal, que se llama la dinámica random, dentro de la cual tenemos una subdinámica en la cual vamos a hacer unas preguntas por ahí indiscretas entre nosotros, ¿O no? No, vamos a entrar en esta dinámica que se llama Preguntas Preguntonas. Y por ahí, bueno, les explicamos un poquito ya que es nueva esta dinámica a todos nuestros espectadores. Mi compañera Cortana tiene diez preguntas preparadas para mí, y a su vez yo tengo diez preguntas preparadas para ella, así que pues bueno, vamos por ahí a comenzar. Y a ver, Cortana, vamos, vamos Recio con esto, dígame un número del uno al diez, ¿Cuál pregunta quieres? Ah, el nueve. El nueve, perfecto, vamos a revisar aquí lo que había anotado. ¿Cuál es tu videojuego favorito y por qué? Bueno, si no quitamos, porque por default, el apodo Cortana sería Halo, explicación, bueno, en el caso de Halo, me gusta mucho por dos motivos. Me gustó mucho la historia, yo sé mucho de historias, ¿Cómo se llama? No tanto de romance, sino que algo más envuelva a ese tipo de historias, y Halo es la perfección en ese aspecto. Sí, la verdad sí. Está precioso. Y otro también por la nostalgia, cuando mi hermano mayor empezó a jugar Halo, yo tendría como, ¿Qué serían? Siete, ocho años, y fue como que nosotros no éramos tan apegados por la diferencia de edad, pero gracias a que él empezó a jugar y a mí me gustó lo que veía, empezamos a jugar mucho juntos. O sea, yo lo veía a jugar, él me empezó a enseñar, y de ahí empezó, o sea, Halo se volvió mi top de juegos, por eso, más que nada por la historia, que está muy chida, pero principalmente por la nostalgia de mi fan. Así que, pues, sí, por ahí va. Y de ahí ya no seguiríamos a Mario Bros, porque fue el primer videojuego que fue. Excelente, muy bien. La verdad sí, Halo tiene una, a mi parecer, la verdad es una de las, si no de las mejores, la mejor historia que puede haber en un videojuego, de los que he jugado, digo. Sinceramente, sí, está muy chido. A lo mejor hay historias mejores, este, Assassin's Creed también tiene una muy buena historia, sinceramente a mí también me gusta, este, pero Halo es Halo. Pero bueno, no te me escapas, carnal. A ver, una, un número de luna vez. Vamos con el siete. Ah, siete. Personaje favorito de Harry Potter. Ah, bien fácil. Todos los, los, nuestros espectadores me van a odiar, pero, no, no es cierto. Este, mucha gente dice que está sobrevalorado, pero fíjate que mi personaje favorito y siendo un Potterhead de, declarado, es Sirius. Full, full, full. Pero, guay. La verdad sí. Lo que pasa es que, fíjate que no, bueno, en cuanto a, 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 a la historia como tal, eh, como que me llama mucho la atención y me gusta mucho la, la historia de cómo, eh, se sacrifica por los amigos, como, o sea, como que me identifico un poco con, con el personaje, ¿no? Porque yo, por lo general, soy como de esas personas que siempre va a estar ahí para, para un amigo el día que necesites. O sea, si no nos veamos en años y no nos hablemos nunca, si un día tú vienes y me pides un favor, yo la digo y está. Entonces, como que siento que esa amistad tenía, este, Sirius con, con, principalmente, obviamente, con James, por el hecho de, de, que lo acogieron también los Potter en su casa. Este, este, tengo mucha afinidad también, por ejemplo, con los lobos y el hecho de que el, la forma de animado sea así como un perro gigante, o sea, no tanto con los hombres, lobo, más bien, digamos, no con Lupin, pero sí, por ejemplo, con los lobos, entonces, también la imagen así del perro enorme, gigante, entonces, sí, también, como que me da mucho la atención. Y la historia, conforme se la desarrollaron en los libros y en las películas, me gustó bastante. Cool, cool. La, 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 buena respuesta. Perfecto, a ver, ahora vamos a ver, a ver, a ver, otro número, del 1 al 10, excepto el 9 que ya fue. Ah, no sé, el 3. El 3, vamos a ver. Tengo miedo. ¿Con qué juzgando te casarías? Ay, güey, me lo pones difícil, sinceramente, o sea, todos sabemos que yo me casaría con Chif porque Chif, pero tengo mis dudas, o sea, si llegara Alastor en el altar, y yo así estoy poniendo a decirle, acepta Chif, pero dice el padre, como que alguien se opone a esta boda y llega Alastor y me dice, yo me opongo porque yo la amo, esto que, ay, güey. Yo me opongo. No sé, bueno, o sea, como que mis dos juzgando top serían en tanto Alastor y Chif. Sí, yo creo que dudaría entre cualquiera de ellos dos. Sí podría irme con Alastor, pero Alastor me da miedo. O sea, Chif es ese hombre que dice, te va a proteger y te va a amar con todo su corazón, pero Alastor dijo, ay, güey, también me da miedo. Ese güey se vuelve loco y te mata en un minuto, o sea. Ya sé. Ok. Bueno, la respuesta variaría entre esas dos. O sea, Shumaru, de Inuyasha, también podría ser. Es que me da miedo. Imagínate que se le acaban las croquetas y es como un... ¿Ni pedo? Es lo que había con la pierna de Cortana. Exacto. Y una pierna menos. Ya que todo sea por amor. No, no es cierto. A ver. A ver. Turno. A ver, una pregunta de Luna al 10, exceptuando la 7. Vamos por la 5. A ver. La 5. Si quedarás atrapado en Luna Mínime, ¿cuál sería? Que yo escogiera quedar atrapado. En efecto. Ah. 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 Rayos. Y centellas. Ya sé. Y meteoros. Fíjate que... Y constelaciones. Sí, exactamente. Yo creo que... Digo, también obviamente tiene su significado, ¿no? Siempre como que fue de los primeros animes que vi, precisamente. Y yo creo que de decidirme por uno, por mucho que... Incluso me llaman de repente pose ahorita, pero obviamente yo lo empecé a ver desde el 97. O sea, amo One Piece. Pero yo creo que elegiría Los Caballeros del Zodíaco. Uy. Buena historia. ¿En cualquiera de las sagas? Como que en el anime en general, en el universo de... En el universo en general, yo creo que sí. Pero si tuviera que escoger incluso una saga, me iría yo creo que por la... Por la de las doce casas. Como que es como la más emblemática. Como que la primera te presentan a todos los personajes y todo. Y así como que no tiene... O sea, sí está muy chida, la verdad. En su momento, como todas las... Los animes le metieron mucho relleno a la saga del Torneo Galáctico. Entonces, como que no me llama tanto la atención. Si tuviera que escoger una saga, sería como que la de las doce casas. Nice, nice. Wow. ¿Cuáles elegí? Nada más llevo dos, ¿verdad? Sí. Sí. Llevas la nueve y la tres. Ok. A ver, échate la uno. Perfecto. A ver, vamos por la uno. Ay, esta sí. Fíjate que esta sí me interesa. A mí. A mí. El primer cosplay que realizaste y el último que has hecho hasta el momento. Digo, el último sí me lo sé, pero... A ver, el primero fue... Ay, no me acuerdo. Mejoraría que el primero fue Moca Cajilla de Vampire. Bueno, hasta hace poco me enteré que no era Plus, sino es un rosario decorando el nombre. Pero no sabe Vampire. Ok. La versión con cabello plateado. Esa fue la versión que yo hice. Si no fue ese, tuvo que haber sido el de Yuki Kuran de Vampire Knight. Pero Vampire, salven. Y el último fue... Debo decir que fue un cosplay muy improvisado, porque fue justamente para un video de Caballeros 5 soles, que fue el de Octavia Goetia de Gelu a Voz. Ese fue el último que hice. Pero no hice mucho para mis redes sociales en general, porque pues realmente fue como que me concentré mucho en hacer el video. Vamos por el video. Ahí está. Ajá. ¿Me gustó? Sinceramente me gustó. Tal vez lo veamos próximamente por ahí. Sí, ya lo estoy mejorando. Debo decir que... Por aquí tengo toda la caja donde tengo guardadas todas las cosas, porque con mis manitas le he estado moviendo. Para allá lo voy a sacarlo completo y mejorado. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a esperar por ahí ese cosplay. Todos tus seguidores lo estarán esperando. Ay, qué bonito. Y bueno, a ver, vamos a ver... A ver, tienes seleccionadas las 5 y las 7. De ahí para la que quieras. Vamos también con la 1 a ver qué tal. A ver, veamos. Si reencarnaras en un tamal, ¿cuál sería? Esa está interesante. Te hace dudar. Sí. Rayos, eso sí es muy bonito. Yo creo que a mí me juzgaron muy duramente con mi respuesta a esa pregunta. Ok. Yo creo que sería como un sacagüil. Porque, o sea, sí, realmente digo, los dos metros que me cargo no han sido por nada en estos 30 años de vida, entonces, yo creo que sería como un sacagüil, o sea, sí, bien, grandote, surtido. Va a llenar. Sí, no. Que sobre. A huevo. Nada de dietas ni nada. A huevo. No, no, qué entusias. A ver. A ver. La... ¿2 la tengo libre? ¿Está bien? Sí. A huevo. Esa, la 2. Ok, a ver, vamos a ver. Ah, ok, bueno, perfecto. Ah, bueno, no, 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 más bien aquí es diferente. Ah, caray. Si tuvieras que vivir en un anime para siempre, ¿cuál sería? Ah, supongo. No sé si, no sé si mi pregunta era igual y no, no me la planteaste así, pero aquí... No, a ver, a ver, a ver, los suscriptores así preguntaron, así como te la dije, así fue la pregunta. A ver. Ok, acaba así, pues, en un anime para siempre, ya no, no puedes salir de ahí nunca. Empieza a arrepentirme de que mis gustos se vayan más por el gorila. El terror. Ay, güey, a ver, un anime para siempre. Hombre, ay, sí, sí, está, 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 interesante. No sé, había un anime, bueno, y este lo digo porque estaba bonito, y como que la corrupción que se ve en ese anime del gobierno, pues, no, 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 ya, mucho México, digo, bueno, no es diferente la realidad, así que, yo creo que sería uno que se llama Shugoshara, se me hace muy tierno, el anime se plantea, y doy contexto, de... Que cada persona de muy niño, o sea, muy niño hablando como que de los 10 en adelante, pero hay gente como que de más chico ya sabe qué quiere ser a futuro, ese sueño de la infancia de yo quiero ser astronauta, yo quiero ser pintor, yo quiero ser esto, se reflejaba en un personaje que los acompañaba, no a todos los niños les pasaba, pero había como que unos selectos que tenían un deseo muy fuerte de, este, y cuidaba, o sea, nacía como un huevito, hubiera un chinguevito, y cuando eclosionaba era un personaje chiquito que los acompañaba todo el tiempo y le daba poder a esa persona, y normalmente era para apoyar a otros, o sea, había quienes los hacían dudar de su sueño, que nunca lo iban a lograr, y etcétera, y esas personas que tenían a su personaje que los acompañaba, los ayudaban, si bien no ves, y al final sí cumple su sueño, o sea, sí lo ves que va a seguir peleando por ese sueño, y creo que eso es lo importante, que siempre lo echemos por lo que queremos hacer, y el plantearte como esa persona que, yo sé que a lo mejor yo no te puedo ayudar a cumplirlo, pero sí te puedo ayudar a que, si tú quieres, o sea, tú échale ganas, carnal, tú puedes, ajá, es como que, yo quisiera, cualquiera de las dos partes, o sea, ser el que duda y que llega alguien y me dé esa fuerza de, tú puedes, yo te apoyo, y la chingada, o ser esa persona que te apoya, que apoya a la persona, es como que, se me hace bonito, así que yo creo que ese me gustaría, no sé. Ok, ok, va, está bien, está bien. Venga, venga, venga. A ver, vamos ahora por la 10. La 10. Ah, caray. Si te persiguiera una jauría de lobos, ¿qué miembro del staff te ayudaría? ¿Topas? Oyen, o sea, yo, yo ya asumieron que yo no te voy a ayudar. Te quiero cortarla, te voy a ir corriendo. O corriste primero, o caíste primero una de dos. Probablemente caí primero. Cortana no tuvo opción de ayudar a nadie, cortana se murió. Pero bueno, ¿tú qué pensarías? ¿Que este topas sería el que te ayudaría oyen? Ok, vamos a ver. Yo creo que ahorita, vamos a tomar ahorita que ya tiene superpoderes y yo creo que la megumi mexicana me. Ah, ¿sabes? Sí, yo veo, yo también lo veo, oyen es muy buena gente. O sea, topas también, pero topas es muy inteligente, o sea, y como que ya se cayó ya, chicos. No, no es cierto, no es cierto. No me despidas. Bueno, a ver, me toca a mí, va. La... ¿La ocho? La ocho, ok, vamos a ver qué puse entre aquí. El que te ríes me preocupa. Es que, es que, digo, ya tuvimos esta discusión en las primeras preguntas, pero la voy a decir y digamos que está planteada en el mismo escenario. Ok. En una batalla entre el Master Chief y Alastor, ¿quién ganaría? O sea, ¿pelear por mi amor o pelear por pelear? Realmente nada más dice pelear por pelear, pero yo la quiero plantear en el mismo escenario, a ver, vamos a ver. Que llega y dice, yo me opongo. Ay. Y se ponen a pelear a ver quién gana. O sea, sinceramente, siendo objetivo, siento que Alastor. O sea, porque Master Chief es un superhumano, pero está vivo. Alastor ya se murió. ¿Qué van a hacer? ¿Matarlo otra vez? O sea. No creo que haya, no creo que haya mucho punto. Además, o sea, Master Chief es estratega, o sea, le das una pistola y te deshace, o sea, pedazos. Pero Alastor ni siquiera tiene armas, güey. O sea, si vimos en piloto, ese güey tronó los dedos y chingó a su madre una nave completa. O sea. No. 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 Exacto. Es como que. Exacto. O sea, yo creo que si hubiera ido Alastor, este, junto con los Spartans, es como que, ah, pinches ñoños. Entran los dedos y ya desapareció el cómina. Todos los gays lo chingaron a su madre, ¿no? O sea, así, así, derroto se ve, se ve Alastor. Así que yo creo que, o sea, si pelearan como que en la boda, ahí me deshacen, achi. Lo siento, chico, aquí tengo un... Esto es como que vale madre ahí, o sea, pero... Sí, o sea, si fuera como que pelea en romanticismo, ni de pedo gana Alastor. O sea, Alastor es un pulero. Si fuera en romanticismo, que sea la típica conquista de yo le llevo rosas y serenatas, gana Chif, porque Chif es hermoso, Chif es perfecto. Así que... Perfecto. Ahí está la variante, o sea, en ese escenario, si pelean a muerte, gana Alastor. O sea, este güey gana. Este, y si es en romance, gana Chif. Así que, todo bien. Muy bien. A ver, te toca. Está bien. Vamos a ver, este... Venga a la cuatro, creo que no le he conocido, ¿ah? A la cuatro la tienes libre. A ver. ¿Comida mexicana favorita? El pozole. ¿Cualquiera de los tres o un color en específico? Este... Ay, es que me queda mejor el rojo a mí, pero a mi piel verde le queda bien chido. Este... No, yo creo que cualquiera... No, fíjate que cualquiera de los tres, no, el blanco, el blanco no me gusta. Nunca he probado el blanco. ¿No? No. Yo sí, yo sí dos veces y no, no, como que no... No es tanto de mi agrado, y como que me gusta más precisamente como ese picor, precisamente de la comida mexicana, lo típico, entonces siento que sí me iría por el rojo o el verde, pero pozole, sin duda. Puede ser, sí, yo también. Una generosa ensalada con un chingo de pozole abajo. Exacto. Exacto. A fuego. Ligera. Ligera y abundante cámara, pues no le abajo. Exacto. Ay, Dios. A ver, déjate caer con la... La igual... La seis, creo yo, que tengo todavía ahí. Seis. Sí, 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 sí. A ver, vamos a ver. ¿Cuál fue el último libro que leíste? El último libro que leí... Bueno, o sea, que leí por primera vez fue el de La mecánica del corazón, porque yo me acuerdo que se puso muy popular cuando yo estaba en la preparatoria, pero nunca tuve oportunidad de comprarlo, hasta hace meses. ¿Por qué? Lo leí hace como tres meses, sí, o sea, más o menos. Ese fue el último que leí por primera vez. El último que leí, pero que ya he leído un chingo de veces porque me aventé la saga completa, porque son nueve libros en total, y yo nada más tengo hasta el seis. Y como ya lo voy a pedir en línea, me quería poner al día. Es uno que se llama... Este... Vivir y morir en Dallas, que es de una saga que se llama Choblot. No le recomiendo que busquen... Bueno, no sé, pero a mí no quise intentar ver la versión live action, pero los libros están muy chidos, sinceramente, está... Está mamaron a la serie. Este... Así que me aventé el... Son... Hasta ese... Ese tomo es el tercero, o sea, volví a leer esos tres. Ahorita estoy empezando el cuarto. Así que... Está chido, está chido. A ver. Va, va, va. Eh... Te toca. Ay, ya te toca. A ver, vamos a ver. A ver, tienes libre... La dos, la tres, la seis, la ocho y la nueve. A ver, la dos. Venga. Pokémon tipo agua favorito. Ay, tipo agua. Este... De cualquier generación, ¿verdad? Sí, de la que sea. Yo creo que... Mothkit. ¿Por qué? Este... No sé, como que... Bueno, obviamente por el... Por el... El parecido, un poco como el ajolote. Pero... Sí. Como que siempre he querido yo un ajolote y nunca lo he podido tener. Y me gustan mucho los ajolotes en general, entonces como que... El mothkit cuando salió yo dije, esa madre es un ajolote, ¿o qué? A ver, ¿no? A mí no me chingan, eso es un ajolote. Sí, no, eso es un ajolote, ¿no? Ay... Me dio por mothkit. Que sinceramente, hablando de los ajolotes, como que... Punto extra. Yo quiero que un día de estos hablemos sobre el desmadrito que se aventaron con el billete de 50 pesos con el ajolotito. Lo necesito. Jefe, cuando veas esto, por favor, déjanos hablar de eso. O sea, vamos a entrar en la economía. Ya sé, vamos a hablar con pláticas de economía por el ajolotito. Por el ajolotito nada más. Pero bueno. Excelente respuesta. Venga de ahí, a ver. A ver, caíle, caíle. ¿Cuáles tengo libres? Se quedan... La... Cuatro, cinco... Y siete. Hecha otra siete. Siete. Ah, mira, muy bien. Pokémon de fuego favorito. Sin duda, Sinagwil. Ok. O sea... Es que... Yo sé que Sinagwil a lo mejor sería... Como un topo. O sea, parece más un topo que cualquier otra cosa. Pero si lo piensas bien, cuando tiene sus flamitas, como las tiene en la espalda, parece una tortuga de fuego y se ve mamalón. Y es adorable. O sea... Yo crecí viendo Pokémon y Sinagwil... Precisamente la generación en la que aparecía Sinagwil. Y era como que, güey, esa cosa dice Sinagwil y es adorable. O sea, lo quiero. Yo, Sinagwil sería por lejos mi favorito. Ok. No me importa que esté chiquito y que no haga tanto daño como otros, pero es bonito. Pues es más como un tejón, ¿no? Yo siento que parece más como... Bueno, siento como... Entre un tejón y un hurón y algo así, ¿no? Bueno, hurón tendría que estar como que un poco más alargadito, porque está muy... Está chonchi. O sea, yo le veo cara como de topo. Podría ser también un tejón. Por ahí puede ir. O sea, cualquier animalito así chiquito y regordete podría ser. Pero o sea, con sus llamitas a mí me recuerda una tortuga. Ok. Perfecto. Muy bueno. A ver, continuemos. ¿Quién es libre? La 3. La 6. La 6 y 8 y 9. Ah, caray. Todo me quedan 4. Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. La 9. La 9. Vamos con la 9. Lo más molesto que te ha tocado vivir hasta el momento en pandemia. Híjole. Vamos a entrar en temas económicos precisamente. Así, ah, se adelantó la plática de la economía. Bueno, ya hablando de la jolotita. No, este. Yo creo que... A opinión personal realmente, este. Y creo que nada más hay como dos o tres personas de los seguidores de Caballero de Cinco Soles que me siguen en mis redes. Pero yo creo que a cuestión personal, el hecho de que en el trabajo, en donde estaba, gracias a Dios ya dejé ese lugar tóxico. O sea, durante toda la pandemia, o sea, bueno, el inicio de la pandemia, todo lo que fue el 2020, donde no se tenía idea ni de cómo protegerse, ni de cómo se contagiaba el virus, ni de cómo se propagaba, ni de nada. O sea, en todo eso que estábamos, pues a expensas del destino prácticamente. La empresa donde yo estaba, digamos, lo sentimos todos los empleados así, y de hecho toda la plantilla que estábamos en ese momento terminó renunciando. Este, nos obligaron a seguir trabajando durante toda la pandemia, durante todo este 2020, a expensas de nuestra salud, sin mayores cuidados que el cubrebocas, pero ni siquiera un tricapa de estos de los azules chiquitos de liga. Y este, obviamente sí, pues, obviamente, decías, bueno, sigo con trabajo y sigo con mi sueldo completo, pero realmente era así como que... Sentimos todos que fue más por obligación, o sea, realmente nos obligaron a seguir trabajando. Creo que eso es lo más difícil que me ha tocado en este tiempo, desde que empezó la pandemia hasta la fecha, creo que ha sido lo más duro, lo más difícil que me ha tocado vivir en este tiempo. Nada, sí, se puso muy, muy feo. Por fortuna, en mi caso, a mí luego luego me mandaron a Home Office. Los sistemas, al final de cuentas, no nos necesitan ahí. Sí, no, realmente. Ya les... Desde lejos podemos. Sí, les convino más a ellos, tenernos a nosotros de lejos, sinceramente. Ay, si no, ya no la aguanto, qué bueno que la mandan a la canaria. Chocotán. Ah, no, pichate, si no me hubieran por mi nombre. A ver. A ver. ¿Yo me quedan la cuatro y la cinco? Sí. Échate la cuatro. La cuatro. Ajá. Ajá, no sé, está interesante. A ver. A ver. Dice así, si un dinosaurio tratara de asesinarte y tu única defensa fuera un animal actual, ¿cuál sería? Un animal actual. Ajá. O sea, que no sea doméstico ni nada. Sí, no, no, no. Un dinosaurio. Yo voy a decir la mamá de... ¡Una gallina! Son parientes. No, no es cierto. Si tuviera que defenderme, no sé, estoy entre un tigre, porque pues, esas madres son feroces y son, ¿cómo se llama? Son muy ágiles. O sea, un pelino en general, un pelino grande. O no sé si un rinoceronte. O sea, lo agarra a chingazos y pues ya, yo me voy corriendo, aunque me sentiría mal por el rinoceronte porque a lo mejor no sobrevive. Mejor el pelino, me quedo con el pelino, tiene más oportunidad de vivir. Así que... Ok, ok. Un tigre o una pantera, algo así. Todo bien. Ok, va, muy bien. Perfectillo. A ver. A ver, te quedan tres, seis y ocho. La seis. ¿Wai-Fu favorita? ¡Ay, rayos! ¡Híjole! Excelente pregunta. Excelente pregunta, mira. Deja, saco la enciclopedia. Yo creo que... Es que sí, digo, estoy por ejemplo como en tu casa, ¿no? Tengo así como que mi top. Ajá. Pero... Yo creo que actualmente, así de digamos actualmente, me inclino un poco, por ejemplo, por... Nico Robbins. Siento que... No sé, eso me gusta... Me llama mucho... Siempre me gustan las mujeres inteligentes en general, ¿no? Entonces, tanto en la vida real como en... En el anime. En el anime. Entonces, actualmente yo creo que me inclinaría por Nico Robbins. Pero, pero... Irónicamente, aunque no me guste y aunque nunca lo he visto y no pienso verlo en mucho tiempo... Me iría... Como que la waifu por excelencia, o digo, por la edad y por el tipo de... Más bien por la época en la que crecí, los animes que estaban en este momento... Yo creo que la waifu por excelencia de mi generación y muchas generaciones... Es como la Maribel guardia del... Del anime. Del anime, ¿no? Le gustaba a mi abuelo, le gustaba a mi papá, me gusta a mí, le va a gustar a mis hijos. A ver. Yo creo que la waifu por excelencia sería Hinata. Ah, sí. En mi caso, en mi caso sí. Y no me gusta Naruto, nunca lo he visto. He visto como dos o tres capítulos en general. O sea, de toda la vida yo creo que he visto en mis treinta y tantos años, he visto uno o dos capítulos de Naruto. Pero yo creo que la waifu por excelencia, en mi caso, sería Hinata. Pero en la actualidad me inclinaría un poco más por Nico y Robin. Por, 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 sí. Qué Hinata está, o sea... Cualquiera de los dos es top. Naruto sí. Pero era una... Era chingoncísima para pelear la desgraciada. Ah, sí, ya. Ella se encabornaba, te rompía a tu madre, o sea... Sí, ya enojada, ya no, ya, ya valió madre. Sí, sí. A ver. ¿Qué me queda? Se queda, si no me equivoco, el... Ah, ¿qué hay? Pues ahorita. La cinco ya. Ajá, la última que dije fue la cinco o la cuatro. Bueno, ¿tú tienes ahí? La de ahorita anterior fue la cuatro. Ok, entonces la cinco. Échatela. La cinco. Ay, Dios, tengo miedo de esa respuesta. Ay, yo tengo miedo de la pregunta. Este, dícese así. Si pudieras ponerle un cosplay a cada miembro actual de Caballeros Inglaterales... Así nomás por ponérselo, o en base a como de una misma historia, o... No sé, a ver. En fin, nada más dice así. Si pudieras ponerle un cosplay a cada miembro actual de Caballeros Inglaterales, ¿cuál sería? A ver. A ver. Yo creo que... O sea, por hacer la mamada, poniéndome yo como Alois, este... A huevo, a Yel le pondría el de Ciel, por ejemplo. Porque, pues ya sabes, ¿no? El desmadre entre nosotras. Ok, ok. A ver. A Topaz, ¿qué le pondría? ¿Sabes cuál le quedaría a Topaz, siento yo? El de Sirpentus, de Hasbin Hotel. No sé por qué. Como que es un buen líder. Sí, 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 exacto. Nosotros somos los huevitos. En este caso, en la historia, nosotros somos todos los huevitos que ahí están como que... Jefecito, jefecito. Y ya le dicen como que quítate, estúpido. Pero se preocupa por ello. Quítate, hijo, me molesta. A ver. Y en tu caso... Ay, es que tengo varias opciones. En tu caso, no sé. Es que eres demasiado cute. Así que... Ok. No sé si pensaría, por ejemplo... Este... En Hoss, justamente en Hasbin Hotel. Porque a mí me da mucho a terror a Hoss. O sea, es lo que quieras, pero me da terror porque es un gatito. Es un gatito o jugador. Este... Ok. A ver, es que como que poniéndome en todo el universo, no sé, no hay yo dónde agarrar. Um... ¿Qué podría ser? ¿Quién podrás...? Ah, sí, yo creo que ese te queda. O sea, ¿bóscar? Ah, ¿quién podría ser también? Ok. Este... No me acuerdo del... Del... Ah, pinche el nombre del anime, pero... No sé si tú te acuerdas de un anime de... Creo que era como que el asesino del salón, algo así se llamaba. Que era como... Era un personaje que tenía la cabeza amarilla. Y traía una toga como si estuviera en una grabación o algo así. Este... Ese personaje como que salía muy rando y no sé, me agradaba, me agradaba, no sé. Este... No vi el anime completo, así que no estoy segura del contexto, pero el personaje como tal me llamó la atención, así que también podría ser ese. Igual luego lo busco y se los mando. Este... Va, va, sí. No, no me suena. Me iría más por Oscar, pero también este es Oscar. Ok, ok. Así que... Ese sería mi... Mi... ¿Cómo se llama? Selección. Ajá, mi selección de cosplay. Y si tendrían que ser de una misma historia, pues, siguiendo la idea de Jenny y yo como Alois y Ciel. Tú serías este... ¿Cómo se llama? Este... Claude, el que está siempre con Alois. Y... Topaz, yo creo que sería Sebastián. Porque es demasiado... Es como que... Hace muchas drogas, pero también parece ser muy serio. Como que... A ese vibe. Así que bueno, de la misma historia sería... Sería eso. Fíjate que Cielo sí me... Me agrada... Me agrada... Tú ven, perfecta. Fíjate que mostrarte. A huevo. A ver. A ver. ¿Qué me queda a mí? Te quedan... La tres y la ocho. Ok. A lugar de quién no me... La ocho. Último libro que leíste. Último libro que leí. Ay, excelente pregunta. ¿Cuál fue? Aquí lo tengo a la mano. Déjame ver. No, si prendo la luz se descontrola la cámara. Yo creo que... No me acuerdo del título completo. Pero... Es un autor que me gusta mucho. Que se llama... Albert Espinosa. Albert Espinosa es un... Escritor español. Y... Es el del papá... Sí, ya me acordé. ¿Cómo se llama? Ya me acordé del título completo. El último libro que leí que era hecho fue el de él. Se llama... Todo lo que te diré cuando te vuelva a ver. Suena triste. No lo he leído, pero suena triste. Sí, fíjate. Sin... Sin... Spoilear tanto. La verdad, te recomiendo. Sus libros de él están muy chidos. Este... Los títulos están muy rebuscados, pero siempre van como en ese... En ese sentido. El primer libro que leí de él se llama... Todo lo que hubiéramos sido tú y yo si no fuéramos tú y yo. Ajá. Y es... Y... Y sí, 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 sí está... Así están así, muy muy chidos. Y ese libro, el último que se llama... Bueno, el último que leí no es el último que ha escrito. Todo lo que te diré cuando te vuelva a ver lo escribió después de la muerte de tu papá. Ay Dios Ya sé, y entonces el personaje también vive obviamente, digo, eso realmente en la primera hoja te lo dice, realmente no es un spoiler en el, antes de leer ni siquiera en el epílogo en la dedicatoria lo primero que abres luego te dice entonces realmente no es como un spoiler del libro, pero toda la historia se desarrolla del personaje en base a la muerte del padre y la verdad está muy chido Qué bonito Suena bonito Sí, la verdad sí, y fíjate que son, bueno, la primera vez que leí el de todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo me lo recomendó mi psicóloga en este momento, estaba 17, 18 años yo creo, cuando lo leí y la verdad son libros no son como tal como de apoyo emocional pero son libros que te dejan un mensaje muy muy chido y están están muy chidos te los recomiendo a todos Ok, posiblemente lo leas Y pues bueno ¿Ya no me quedan preguntas a mí? Sí, la última te queda la 10 A ver, échatela Dísele a ti Precisamente lo más complicado que se ha tocado en esta pandemia desde el momento Ay, güey Vamos a ponernos sensibles En mi caso creo que lo más difícil fue este tuve muchos altibajos emocionales este llegué a un o sea tuve un punto muy difícil de quiebre emocionalmente porque parecía cosa adrede justamente poquito antes de iniciar la pandemia falleció un tío muy cercano un hermano muy cercano de mi mamá así que a mí me tocó como que ver a mi mamá que siempre ha sido muy fuerte como que ver la caída verla verla mal que mi mamá luego se recuperó pero a mí me quedó esa sensación de pérdida o sea de que algo faltaba no pude ver a mi familia mucho tiempo este principalmente a mi hermano que o sea yo me hice muy apegada a mi hermano este desde muy niña o sea como lo que te platiqué o sea a partir de ahí como que es mi es mi mi ídolo ¿no? este me alejé mucho de muchos amigos este me tuve como que una introspección muy cabrona respecto a mí y o sea fue como que todas mis emociones fueron en caída y sinceramente o sea hasta hace algunos meses poco antes de regresar con caballeros fue que empecé como que a tratar de acercarme a personas que me apoyaron a personas que me ayudaron en el aspecto de tratar de salir adelante de esos temas así que yo creo que lo más difícil en mi caso fue el aspecto emocional fue que o sea llegué a un un grado muy feo que no quiero volver y actualmente estoy pensando en ir a terapia justamente para tratarlo para trabajar bien esa introspección que me hice yo creo que de una mala manera porque pues me la hice yo sola así que yo creo que eso fue lo más difícil aparte sumándole eso insisto de las pérdidas empezando la pandemia perdí un tío luego perdí a otra a otro pariente luego recientemente otro tío a conocidos este fue fue lo más lo más feo yo creo pero esta pandemia nos quitó mucha gente realmente no sé si antes bueno de repente tomando un poquito ahí el tema algunos alguien yo creo podrá pensar que el perder a alguien algún familiar como quiera puede ser como que más difícil pero ve por ejemplo en tu caso si perdiste a alguien antes y durante la pandemia pero lo más difícil fue tus altibajos emocionales yo creo que lo más difícil ahí era en mi caso pues lo preocupante de la salud que nos obligaron a trabajar y todo pero también este si tuvimos en el lado en el caso de mi familia pues nos aventamos seis pérdidas o sea directas directas de familia nos aventamos seis pérdidas y de amigos y conocidos gustan ¿no? un chorro realmente sí estuvo muy 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 estuvo fuerte estuvo fuerte todavía ahora con lo de Omicron y todo se puso feo pero pues bueno esperemos que con las vacunas esto se vaya a alivianar ojalá que sí ya pronto pronto pero bueno y por ahí me queda creo que una vez exactamente vamos a alivianar después de del momento sensible la pregunta exacto la pregunta si tuvieras que casarte con una diosa ser asesinado por otra ¿cuál escogerías? así dice de cualquier mitología cazar matar la versión original yo me la sabía con cazar matar y besar pero bueno nada más te cazas y te matan vamos bueno por cualquier una diosa me cazo con una y la otra me mata ajá ok de cualquier mitología ¿verdad? sí de la que sea ok me casaría con ay es que sí también es fíjate que no es no es waifu pero es como siempre el amor eterno de la infancia yo creo que me casaría con Atena pero en general la diosa por el hecho es la diosa de la guerra es estratega es inteligente es precisamente como que tengo esa debilidad me gustan las mujeres inteligentes entonces yo creo que me casaría con Atena y si eligiera que alguna diosa me matara yo creo que me quedaría en la misma en la misma mitología y elegiría que me matara a Artemisa una diosa poderosa una diosa de la casa como que ya flechazo y se acabó exacto sabe dónde tirar para que no haya tantos sufrimientos pero yo pero bueno entonces han sido todas las preguntas en efecto interesante muy interesante realmente bueno ya ya supieron supimos nosotros mismos un poco más de cada quien y también todos nuestros suscriptores ya conocen un poco más de nosotros esperamos que les haya gustado esta dinámica random dejen aquí en los comentarios qué tal les parecieron estas preguntas si quisieran que volviéramos a repetir este temario de preguntas sigan dejando sus preguntas aquí en los comentarios y nos vemos más adelante cortan algo más que decir que gracias por llegar hasta este punto del video y que esperamos que en nuestras respuestas si hubo alguna afinidad que nos dejen yo hubiera hecho esta me gustaría esta persona a ver para conocernos también con ustedes así que pues claro 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 sí también de las preguntas que hicimos igual déjenos sus respuestas a ver que qué tal qué tal responden ustedes no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes nos encuentran como caballeros cinco soles por aquí el editor en alguna parte se las va a agregar gracias editor te queremos mucho y pues siganse cuidando con esta pandemia y nos vemos a la próxima hasta la próxima no se olviden de seguir no se olviden de seguir en la próxima Gracias.